Venga, venga mi viejita, siéntese a mi lado, quiero que charlemos de cosas de historias, las tuyas, las mías, las bellas, las otras, las cosas que salen del alma. Observo tu pelo color gris plateado, reflejan los años, los años que han pasado. Mira esas arrugas, testigos del tiempo, cada una de ellas conoce su dueño. Dime viejita, ¿cuál es la mía? Anda, sírveme un café, con esas manitas, con esas mismas que me acariciaban, las que me mecían, las que me abrigaban, las que cocinaban la mejor comida, las que arreglaban mi ropa estropeada. Hoy están cansadas y tímidamente recorren mi rostro, que apenas me piden que un besa los ojos. Esos ojos lindos, esos ojos puros, llenos de esperanzas, colmados de asombros. Ellos descubren mi alma penada, mis luchas, mis secretos, mis ingustias, mis silencios. Tú siempre supiste el lenguaje del alma, ese que hoy me sirve para hablar contigo, el que sirve para ayudar y decir las cosas que salen de adentro, que vienen del cielo, que huelen a limpio, que saben a dulce. Hoy viejita linda, te veo engordada, tus hombros caídos, tu cintura breve, el paso es más lento y tu voz es bajita. Pero qué importa, terminaste tu obra. Tiene 30 años o 15 o 50, eso es lo que cuenta. No, no apures tu paso. Hoy no es necesario, ya todo está hecho, la mesa está puesta, la ventana está abierta. Y sabes una cosa, le traje unas rosas, las que le gustaban las rosas blancas, las rosas rojas. Traeme un florero, en él la pondremos y cuando se sequen, guárdalas con celo, en el mismo librito, en donde guardaba las rosas del viejo. Vamos a la mesa y a todos esperamos, hoy eres la reina, del día eres la dueña. Como dueña eres de toda esta historia, historia que todos también somos parte. Todos los que estamos y los que se fueron, aquí está tu copa, tómala en tus manos y brinda conmigo, con ellos, con todos. Venga a viajar, asientes a mi lado y sigamos hablando de esto que es la vida.